¡Vamos despacito! ¡Hala! ¡Qué malgastado eso! ¡Vamos! ¡Y ahora no quema! se quema la rama con la gochila pago yo, papi no ojalá tu va ojalá el corazón no, 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 no me quedo un corazón a mi me quedo un corazón a mi me quedo un cerdito ven aquí, dale a la voy a poner vamos a coger los platanos cuidado, eh hay que esperar Santi, mira que te queda la figura esa cuidado que esto quema, eh platanitos platanitos corre corre que se hace fuego todo ostras, pero corres espérame, espérame espérame ahí, no, ahí no si te digo espérame no voy corriendo más quédate en una plataforma y espérame a que venga yo ¿qué es esto? lo mismo de antes no ha cambiado nada incluso te va a dar la misma de antes pum, dicho y hecho te va a dar la misma de antes es que no esperas yo no lo sé, no te voy a chocar me voy a chocar porque si no me esperas a mi porque quiero que vengas conmigo es como si jugara solo yo es como si jugara solo yo que le hago voy a dar la misma ya no lo sé como si jugara solo yo en mi ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a nada! ¡Está apagando el móvil también! ¡Ah! ¡Tiene que ir a la móvil atrás! ¡O sea! ¡Tch! ¡Saltá! 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 ¡Mira! 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 ¡Agáchate! Cuando pasan ¡Agáchate! ¡Mira! 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 ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Miricol! ¡Tato! Gracias por ver el video.